hola a todos y bienvenidos un día más gente vamos a jugar con napoleon tainted lo tengo por aquí pero te saque el 20 de apoleón el otro día cuando hice el reto este de absorber absolutamente todo lo que me tocara y no he hecho literalmente nada no lo tocado lo único que hice fue entrar en una partida enseñaros cómo iba y ya está con el apoleón tontos y esto no lo absorbería esto 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 me esto me lo pillo tal cual pues no ataque ni la mosca de hecho pero bueno me voy llevan un collar de guppy para que no sepa cómo funciona el apoleón tainted lo que hace es que cuando absorbe este dan una mosca de éstas y la cosa es tener el máximo posible de mosca entonces cualquier objeto que mínimamente no te sirva lo absorbe y te da una mosca y esto hace el daño de tus lágrimas me parece y escala con tears puede ser no tengo muy claro rango y tears down justo lo que necesitaba madre mía vámonos dama algo decente en la sala este podemos empezar bien esto que hacía esto es evil shot no que hacía evil shot era la posibilidad de disparar un ojo que viajará lentamente para esto perfil una mosca literalmente para esto perfil una mosca tío me lo llevo ahora y ahora tenemos dos moscas de éstas que hacen daño y ya está creo que no las pierden no que yo sepa ahí esto atraviesa creo no puede ser atraviesas si atraviesa le puedo dar desde aquí sí está bien está bastante bien pues a ver si no me muero que sería un detallazo el log y bueno este se llamaba lo que como se llamaba este es que me ha quitado tías encima nada me muero collar de guppy sí se intenta otra vez es un 50 50 el collar de guppy pero vamos que me ha llegado lo he llegado a necesitar un montonazo y me quedo así en ese 50 y a la primera literalmente ya pencao pero bueno que se va a hacer joder es que se nota eh que voy con 1 con 38 es que de hecho éste tenía menos tías de la cuenta y encima van y me quitan manda cojones sólo por eso yo ya hubiera rendido una run pero bueno vamos a intentarlo voy a intentar por favor me den un objeto decente va no me ha pegado voy a pillar esto va por quién vas en esta run pues no lo he mirado como voy así un poco que es la primera vez que lo voy a estar jugando creo que voy a ir a ruta normal y a ver si puedo sacar mega satán o algo vale aquí me hace falta muchas cosas tío en esta tal pero es que me voy a morir en cualquier momento es que me lo voy a venir voy a entrar aquí a ver qué hay lo voy a absorber es que vaya puta mierda de objeto la verdad pero es que collo y me paso de collo y me empurco la collo y me vale perfecto hombre está bastante guapo con el tema de las moscas cuantas más moscas tenga mejor claro y esto se supone que hacen el daño de tus lágrimas según tengo entendido no que yo sepa vaya a una jolica es raro vale esto hay que pillarlo dos pedazos de corazones me lo voy a llevar me voy a llevar uno y luego me voy a llevar otro para el otro piso no hemos ido a la tienda pero es que tampoco puedo comprar nada y no quiero gastar una llave en esa tontería tío venga va pegan eh pegan bien la mosca pega bastante mira como le baja la vida ahí vale perfecto mira venga va joder que mismo entró esto pues mira me voy a ir me voy a ir así y me voy a asegurar ya pacto y ya miraremos en los siguientes pisos creo que a la vuelta no pegan eh puede ser me está dando la impresión de que no pegan eh ahora buscamos el missing póster y me vuelvo lost y me llevo la holicard solo porque me ha tocado una holicard a ver creo que voy a poner una bomba aquí sí porque por lo menos me aseguro de entrar vaya entro tengo un corazón azul solo madre mía cómo voy a absorber esto por otra mosca va al ejército aquí porque a ver me va a ser el impacto vale debería ir aquí a ver si una batería aquí joder una batería no pero bueno a ver si tal pero la madre batería así que está hostia que no tengo nada en la máquina me cago en todo necesitaba la batería para ir a por el boss a ver si sale algo vale esto estaría muy bien pero no me da el dinero y aunque pues si era aquí una bomba no creo que me llegue voy a poner bueno no es que no tengo máquina verdad lo que había dicho antes no 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 de locos como diría oscar me voy a llevar esta batería para llevar el el abiscarga me cago en dios que susto me ha dado vale para llevar el que ha pasado magia vale súper sencillo eh sal acuse que no voy a entrar como odio estos que los bufaron aquí en repentance que hace que llega más lejos me parece que lo han bufado que hace que lo que llegan más lejos las cosas estas estuve jugando con el 20 keeper y me lo fundí enterito vale vamos a por el boss uy espérate el ratón ya lo he quitado ya lo he quitado no pasa nada madre mía si te vas a quedar quieto te voy a poner como una nevera por detrás hijo joder te voy a destrozar la vida me llaman representante vámonos tómalo 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 todo tómalo todo dale milio cógelo tuyo es como odio mi vida no impacto te odio emilio no sé pero me van a matar todo por no pillar el corazón azul si es que puto emilio ah pues nada me iré muy triste muy enfadado al siguiente piso gente espamear en el chat emilio con cara enfadada pues estoy muy enfadado con emilio porque esto no puede ser ya está bien de tanta presión social y cultural acabemos con emilio esto no puede ser el fin de las arañas gente cancelamos las arañas en el mundo que se busquen otros bichos que tengan patas que eso no me gusta joder el charco lo de milio guapísimo efe milio se la polla yo estas bromas las hacía antes y escribiendo personas tengo un objeto de guppy pero no me va a salir más bueno dame un objeto va voy a charco increíble y va a quitar el pacto encima increíble me tengo que reír voy a charco no me sé los patrones de este tío es para es para denunciarme míralo es para denunciarme no me sé los patrones de este voy a llevar esto que con esto por lo menos me aseguro cofres nada a ver qué hay aquí bueno increíble objetazo otra mosca pues me estoy haciendo el desafío y no va en broma ya esto me da un corazón azul y tiene toda la pinta que me lo voy a acabar echando solo en magdalene no está nada mal ansus me lo voy a tirar ya esto es algiz que también está mira algiz para este me viene de puta madre vaya sala más rara eh de hecho le voy a donar todo lo que tengo a este tíralo dice el obro vaya sala eh para donarle a este bueno a ver no está mal es un activo no me quejo es un activo que me da vida 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 negra no me voy a quejar tampoco del clavo esto es dagaz me lo voy a tirar ya creo por corazón azul algiz está muy bien la holicard si eso creo que me lo voy a tirar voy a hacer este piso vale y antes del boss me la tiro este es el pil mimic que a ver no es que sea mal objeto pero ok un poquito más de pacto perfecto entramos vale un cofre bueno bueno será mi día pero bueno voy a tirarme algiz aquí el clavo y me voy a estampar contra el boss clavo sube daño si sube daño mira tú por donde ok pues mira algiz y no me sale pacto estás que te reviento contra el asfalto hijo de la gran puta de las posibilidades y su puta madre y estás que no me das pacto encima que no voy a tener es que estamos en el piso 4 tengo que tener 100% en los siguientes pisos o no puedo hacerlo literalmente es que no puedo la sala amarilla mi gran mi gran amigo y apoyo emocional a ver me ha subido el shot guppy no que pena ya pensé guppy guppy no mira no me quejo es vida voy a necesitar vida al final a este paso porque si no me dan daño tendré que aguantar los golpes que me planten en la puñeta de la cara es que voy con la cuchara literalmente que me con la puta cuchara mira quién mejor a ver si ahora me da ue caos era contra megasata me vendría muy bien vaya envidia con lo fácil que es este boss pero como le puede pegar a la gente no sé qué riz muriendo en el cofre por este boss cupi no mejor a por cierto lo que hace la carta de era es que te ralentiza las lágrimas creo los enemigos así pero en una sola habitación está muy bien contra un boss literalmente vas pues mejor no quiero decir mi frase pero me está dando un poco de de inestabilidad cómica este tipo de sala no quiero decirlo pero me está dando un poco de un poco de pereza hacer esto ay por favor que agonía cuando me den un objeto de daño nos levantamos todos en el chat y hacemos una ola que os parece nos ponemos todos así en fila nos coordinamos y montamos una ola porque no me lo voy a creer la tienda el reloj si para tomármelo en la puta cabeza a ver estaré a tirar el clavo y luego aprovechar la batería y tirar otra vez por lo menos a tener 100% de pacto en este pero perdí perdón me he puesto un poquito cachondo si habéis escuchado un golpe ha sido mi polla contra el escritorio gupi no te creo pero cuántas posibilidades hay de que me saque gupi ya empezó la ola pero cuánto cuánto hace que no me saque cuánto hace que me saque gupi la última vez bueno los pastos ya como que me dan un poquito igual voy a tirar el clavo aquí pillamos vida y esto ya hace algo tío gupi afecta las moscas parece que sí madre mía como ha cambiado esto en un momento mira lo voy a absorber entramos el pulmón de monstruo mira se va a coger el pulmón de monstruo tu puñetera madre en pony va a subirse tu madre en un pony va a decir uy qué chiquitito pensé que era más grande y yo que no eso es un caballo coño no pienso pillar el pulmón de monstruo chaval de hecho las moscas tiran las moscas seguirán funcionando es decir si yo estuviera cargando las moscas seguirían yendo es que literalmente no disparo ahora mismo siguen yendo pues nada estamos juntos en esto vale voy a tirarme aquí el el coso este y lo que sea ya miramos es verdad coño no sé ni cómo hago daño tío pero hago daño ahora mismo no sé ni cómo cojones estoy haciendo daño probar bueno ahí lo llevan mamá por no impacto tío pues no podemos ir a por megasatán pues nada vamos por por dónde vamos creo que me voy a ir por a dar rum y ya está y al menos así tengo algo de daño por lo menos porque lo otro que más da vaya esto habría que hacerlo a ver si alguno es verdad alguno de los cofres esto me podía llevar a a mira un objeto medianamente decente pues mira me está me está haciendo más el pulmón de monstruo que otra cosa ahora mismo es que voy con guppy y voy con 0 30 de melo 0 30 lleva al pacto y me das curse die si tuviera la black candle hasta me lo pillaba pero sin black candle no me la pillo un de 4 que hace el de 4 gente me lo podéis decir que hace el de 4 4 pips reroll any pedestal on the floor ostia pues le puedo hacer un reroll al curse die eh y si no me lo absorbe igual pues le puedo hacer un ostia pues no está mal eh a ver que es ahora es un ojetazo eh te imaginas esto es algo de daño y la secreta a ver me lo voy a llevar es 0 50 porque te aumento el daño porque tengo el negativo es daño si es que algo es 0 40 perdón mira y un poquito de velocidad de movimiento mira tal y como están las cosas no te voy a decir ni que no tenemos moscas eh como pa guansotear a alguien no de pacto y me da guppy ahora me da el otro de guppy y vete a la mierda no lo pillo eh lo voy a absorber eh la absorbo la absorbo eh siente que acabas de agarrar a olla cuando hay cruel space en serio ostia no lo sabía lo voy a lo voy a absorber eh pompa me ha aullao aquí si ha aullado aquí vale entonces si aquí no hay nada significa que hay un cruel space eso no sabía eh ah ladra vale vale no aulla ladra vale 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 está bien saberlo está bien saberlo pues voy a darle a este a ver si me da vida hacia arriba o algo tío yo que se da mi vida hombre vale me llevo la vida y me curo va vale ahí estamos coño vale perfecto el clavo venga va vámonos ostia mi amigo y vecino spiderman cuñolic le acabo de guansotear vale me ha dado pacto me ha dado pacto coño de la puta madre me ha dado pacto va tengo bomba si tengo bomba third relic no esto me sirve si la celtic esta no me acuerdo exactamente que hacía pero estaba bien vale solo me ha dado una vez vale tenemos una de las llaves ok y esto lo voy a absorber sé un joker aunque sea ace of heart to spades bueno esto puede hacer algo va me lo tiro pues me voy a llevar el ace of heart y voy a intentar tirarlo a ver nada no ha servido pero aquí ha sonado que hay una secreta así que seguramente esté aquí efectivamente vale le voy a dar las llaves a este por si me da algo van a ser todos cofres rojos vale cuatro cofres rojos no no nada pues nada se ha intentado es verdad me puedo puedo aprovechar ahora si puedo aprovechar esa cama también para dormirme vale podemos sacar la llave que nos falta de los ángeles en este piso se puede tengo corazones en esa sala tengo la cama y tengo bastante vida ahora tengo que encontrar el corazón de mamá y matarlo ok vamos a por el corazón vale y no hay pacto de puta madre ahora vamos a sacar el puto ángel aquí si me da corazones azules no los voy a pillar vale ay me lleva al pacto vale vale me has hecho gracia hostia que no tengo bombas me puedo pinchar una vez más y tratar de matar al ángel y si no se acaba aquí la run no eh he vuelto vale ahora me voy a la cama vale me voy a curar me voy a curar ángel ahí está vale tenemos la llave gente no me he salido sin querer vale tenemos la llave pero nada voy a ir a hacer satán porque es un desbloqueable igualmente me hace falta y igualmente me iría con uno de vida no me las quiero jugar tanto no me las quiero jugar tanto dije después de jugármela literalmente basto vale con calma me ha mandado al pacto de ángeles que no hay esto es a ver espérate que hacía de soul da dos corazones de alma y gana un aura que repele a enemigos y a proyectiles joder está rotísimo lo he intentado intento absorberlo pero nada prefiero de soul espérate no lo he absorbido estás de coña lo he absorbido sin querer lo había pillado y lo he absorbido todo en serio en fin igualmente si mato a a the lamp para mi ya es ganar madre mía mira una marcada oh small rock me sumo el cuanto de tiers 0.08 increíble a ver da me una llave hombre ansia recol a ver la caos la caos me puedo cargar en la segunda fase ¿no? con la caos con la caos car me puedo cargar una de las fases de satán ¿no? me puedo tirar aquí era y me lo quito ya de encima este boss al menos lo utilizo y luego me llevo caos y le intento llevar para mega satán y a ver que tal vamos a intentar hacerlo así va tiro era ah no si no puedo que cojones estoy pensando madre mía para mañana los mato joder con era eh es acojonante chaval como ralentiza era madre mía ok vale ahí le doy coño pero bro vale y me sale delirium voy a llevarme la caos a mi ya con esto me vale como run vale aquí está mega satán a ver los pactos que yo los vea a ver los pactos vale puta mierda no me sirve más mierda no me sirve bueno a ver este si está bien dos caos ¿no? sí me voy a llevar este va aunque sea vale a ver que es pom esto es daño no me quejo objeto mira rotten baby no me quejo ¿qué hago? uh otro objeto ue ghost o pepa vámonos vale pues me voy me voy jaja lo pillas la run ya está hecha es decir yo venía por delante como mucho lo de mega satán va a ser un extra porque me lo puedo hacer en otro momento pues nada vamos a probar mega satán tengo el clavo así que me pondré en ocho y pico nueve de daño puede ser y las moscas hacen dañito así que vamos a por ello me voy a quitar como ya he dicho la segunda fase de mega satán con la caos card ¿de acuerdo? aquí me voy a tirar el clavo por lo menos no me dan con el creep tío me pongo en nueve de daño casi no está mal debería centrarme solamente en lanzar las moscas estas debería en lanzar las moscas rojas con todo el rango y olvidarme de pegarle con esto es que tengo el costo pepa ahí vas mega satán ahí vas vale 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 sin prisa tenéis prisa yo no tengo prisa guau guapi aquí guau mega satán bro verás que risas vale el ángel es que esta esta si me la sé esta fase si me la sé se me dan más o menos pero después la segunda fase te juro que soy incapaz de esquivarla me va como la mierda vale pues ya estaría ¿no? ¿llevo la caos preparada? ¿tenemos la caos preparada? y a tomar por el puto culo chaval polla en la mesa mega satán no hit bueno si me ha dado un hit que la voy a fallar dice que la voy a fallar hostia ya es complicado como he jugado con vuestra mente para deciros que no iba a hacérmelo estaba clara la ron pues nada este es un ejemplo de las partidas que hago en directo dentro de poco por cierto voy a hacer un sorteo para participar en el sorteo tendréis que seguirme en twitter y pegarle un retweet y ya está y voy a sortear el repentance para que no lo tenga lo que pasa que como no puedo comprar una clave del repentance lo que voy a hacer es comprar una tarjeta de 15 euros de steam y con eso te lo compras de sobra y si te sobra pues mira para ti es que te diga así que nada en fin que todos estos vídeos los hago en directo en tweets tendréis el enlace en la descripción y en el comentario fijado abajo justo y en cuanto estéis viendo los vídeos en estreno todos los vídeos cuando los estreno estoy en directo así que ya lo sabéis nada un abrazo gente y nos vemos en otro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!